Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje correspondiente al área de ciencias sociales para el noveno grado. Recordándoles siempre tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para mantenernos a salvos durante esta pandemia. Y siempre he mantenido toda la disponibilidad para continuar aprendiendo desde casa. Les saluda Adolfo Faro, licenciado en Ciencias Sociales. Trabajo en el Centro de Educación Básica Mariano Vázquez, ubicado en la Comunidad del Aceituno, en el municipio de Tambla, departamento de Lempira. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante como ser la resiliencia. Para este tema, las expectativas de logro son las siguientes. Definen y caracterizan el término resiliencia. Describen el comportamiento de la población ante las normas establecidas durante esta pandemia y explicar los factores sobre los que ha tenido gran impacto en la pandemia. ¿Qué es la resiliencia? Pues la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectándose el futuro. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para poder afrontar y asumir una serie de dificultades y además la oportunidad para salir fortalecido de ellas. ¿Verdad? La resiliencia viene del término latín resilio, que significa volver de un salto, resaltar, rebotar, recuperarse y refortalecerse. Ahora bien, ¿qué es el COVID-19? Pues el COVID-19 o coronavirus es una amplia familia de virus, ¿verdad? Y pueden causar diversas afecciones. En este caso, sabemos que el COVID-19 afecta principalmente lo que son las vías respiratorias, ¿verdad? Los pulmones. Entonces, básicamente eso es lo que más afecta este COVID. Ahora, el comportamiento de la población frente a las normativas vigentes por la pandemia, pues algunas personas no respetan las medidas que restringen la movilidad o los casos en los cuales se ataca a los héroes de la salud que están enfrentando la situación de primera mano. Sabemos que las personas que están enfrentando esta pandemia, ¿verdad? En la primera mano son los médicos los que se dedican a atender, ¿verdad? A todas estas personas que desafortunadamente se han, contienen uno de los principales comportamientos que algunos no respetan, el trabajo y la labor tan loable que realizan estas personas, estos héroes de la salud. Ahora bien, el confinamiento de los hogares, pues debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, se pone a las familias en una situación nueva, ¿verdad? Para muchas, es hasta estresante, sino la pandemia que ha alterado las condiciones normales de interacción de cada integrante del hogar, ¿verdad? Entonces, ya ahora tenemos que procurar tomar todas estas medidas, ¿verdad? Como el lavado de manos de manera más constante, ¿verdad? El uso de gel antibacterial, ¿verdad? Entre otras cosas, el uso de mascarilla, entre otras cosas. Las acciones a tomar en cuenta para una sana convivencia. Pues una muy importante es establecer normas y roles, ¿verdad? Esto es importante para la organización frente a esta nueva situación, estableciendo normas y roles, es decir, respetar ciertas actitudes que se deben tomar, ¿verdad? Y roles, como por ejemplo, definir quién va a realizar los mandados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En la casa, evitar que los niños salgan a la calle si no es necesario y desinfectarse al momento de regresar a casa, ¿verdad? Evitar el contacto, en fin, esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Compartir tiempo en familia. Siempre es importante buscar un momento para compartir en familia, ¿verdad? Procurar realizar actividades recreativas a fin de mantener viva esa convivencia en familia. Es importante también tomarse un momento para uno mismo. Está bien permitirse momentos con uno mismo y este momento de intimidad debe ser respetado por los demás miembros de la familia. El respeto. Si consideramos el tamaño de distribución de la casa o del apartamento, ¿verdad? Según el lugar donde se viva, el número de personas que en ella habitan. Entonces, se tiene que respetar ahí las ocupaciones que cada uno desempeña. La comunicación e información. Está bien permitirse momentos con uno mismo y este momento de intimidad debe ser respetado por los demás miembros de la familia. Es difícil, si no, por decirlo imposible, ¿verdad? Encontrar la historia reciente o en la historia reciente una amenaza comparable a esta pandemia. Pero si nos remontamos a tiempos históricos, podemos hablar de la peste bubónica, ¿verdad? Pero en nuestra actualidad no hay algo que se recompares a los estragos que ha venido ocasionando ese virus. Ahora bien, el impacto de la pandemia en la vida de los seres humanos, pues ha tenido un impacto económico, ¿verdad? La pandemia del COVID-19 ha empujado al mundo hacia una recesión que en el 2020 será peor que la crisis financiera mundial, ¿verdad? Entonces, ha venido a afectar impresionantemente la economía. Sabemos que muchas personas han perdido sus empleos, ¿verdad? Este, debido a que las empresas han cerrado sus operaciones y esto definitivamente ha afectado la economía familiar, la economía social, la economía del país en general, ¿verdad? Y del mundo, diría. También tiene un impacto psicológico, ¿verdad? Entendemos que el conjunto de comportamientos, pensamientos, emociones y sensaciones que aparecen como consecuencia de la experiencia de algún tipo de situación que implica un impacto emocional intenso o prolongado, ¿verdad? Una pérdida, un daño o una amenaza a las personas, ya que imagínense, por ejemplo, el perdón familiar producto de este coronavirus y no poder ni siquiera acto de presencia en su velorio, ¿verdad? En su sepelio, o lo que sea. Entonces, obviamente, afecta fuertemente, ¿verdad? Las emociones de las personas y de la familia en general, ¿verdad? Y de la sociedad, por supuesto. También ha tenido un impacto ambiental, ¿verdad? Los datos son contundentes. La pandemia del coronavirus hace la mayor caída en la emisión de dióxido de carbono, CO2, de la que se tenga registro en la historia. Ahora bien, como conclusión, vamos a decir que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para poder afrontar y asumir una serie de dificultades y, como ya les dije, ¿verdad? Levantarse y resurgir, ¿verdad? Como el ave fénix, vamos a decir en este caso. Algunas personas no respetan las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Esto lo hemos visto. Algunas personas desde un inicio lo tomaron como que no era cierta, una broma, ¿verdad? Como que era un invento social. Sin embargo, vemos que las cifras de infectados producto de este coronavirus son exorbitantes, ¿verdad? Son enormes y han muerto miles de personas, ¿verdad? Y se han visto afectadas miles de familias. El confinamiento debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 pone a las familias en una situación nueva, ¿verdad? Vivimos en una nueva realidad y tenemos que adaptarnos a ella. Es importante establecer normas, roles y, muy importante, compartir tiempo en familia. El impacto de la pandemia ha afectado en la vida de los seres humanos definitivamente, ¿verdad? En todos los aspectos social, psicológico, económico, ambientales. O sea, ha impactado de una forma bastante fuerte, ¿verdad? Desafortunadamente y está en nuestras manos poder evitarlo siempre, como les decimos, ¿verdad? En la entrada de cada uno de los videos, tomando todas las medidas de bioseguridad, manteniendo la sana distancia, ¿verdad? Entre las personas. Eso es muy importante porque al final no sabemos con quiénes han tenido contacto estas personas con las cuales nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Entonces, este, debemos tener en cuenta este tipo de cuestiones. Como tarea, vamos a hacer un ensayo sobre las actividades que le gustaría hacer después de que termine esta cuarentena, ¿verdad? Y recuerda que te queremos y ando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!